Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Núñez. Bienvenido a este video donde te voy a dejar tres nuevas actividades para ejercitar la mente de las personas adultas mayores. Antes que nada, un agradecimiento a las personas que pudieron estar en el directo que hice el 28 de abril. Vamos a hacer un nuevo directo más adelante con las dudas que me vayan dejando en los comentarios. No dejes de escribirme cualquier duda que tú tengas aquí abajo que ya sabes que más adelante la estaremos resolviendo. En esta ocasión te voy a dejar una actividad de tres partes para ejercitar la velocidad de procesamiento en los adultos mayores. Esta es una capacidad fundamental porque se ve disminuida incluso en personas a partir de los 50 años. Te invito a que te suscribes a este canal, regálame un like en este video, compártelo, visítame también en mi página de Facebook que ahí también estoy subiendo todas las actualizaciones, todos los videos, todo el contenido. Aprovecho para comentarte que algunas personas me han solicitado valoraciones neuropsicológicas para adultos mayores. Por eso te dejo un enlace en la descripción de este video que tú puedes revisar si estás interesado en este tipo de información. Ahora sí, vamos a ver las actividades. Esta actividad se divide en tres partes. Se llama encriptados. La primer parte consiste en presentarle a la persona un mensaje que está encriptado, es decir, que algunas de las letras han sido sustituidas por símbolos y les vamos a presentar también la guía de estos símbolos y lo que significan. Por ejemplo, aquí yo tengo uno en un nivel muy básico. En la parte de arriba yo pongo las letras y abajo de cada letra un símbolo al que corresponde esa letra y abajo yo pongo un mensaje. Estas letras han sido sustituidas aquí abajo por los símbolos. Este mensaje, entonces, lo que tiene que hacer la persona es reemplazar con un lápiz y un papel los símbolos que han sido colocados acá y decir qué es el mensaje que está ahí escrito. Puede volver a escribirlo o decirlo en voz alta dependiendo si estamos trabajando de forma individual o si estamos trabajando en un grupo. Aquí es fundamental que este es un nivel básico por lo que yo solamente sustituí algunas, sustituí las vocales, pero tú si consideras que el grupo o las personas con quienes estás trabajando pueden hacerlo incluso con más letras, entonces te sugiero que incluso puedas utilizar todo el alfabeto. La primera parte de esta actividad será entonces que las personas traduzcan los símbolos que estás poniendo por las letras que corresponden. Puedes hacerlo con refranes, puedes hacerlo con todas las frases que se te ocurran y siempre utilizar en una primera fase pocas letras y luego que puedan ir sustituyendo más. Pero la misma clave te sirve para todos los ejercicios que tú quieras realizar. Para el ejercicio 2, ahora nosotros le vamos a dar el mensaje y la persona lo tiene que encriptar. Aquí dice el que ríe al último ríe mejor. Y entonces la persona lo que tiene que hacer es, en un papel, sustituir ahora él las letras por los símbolos que corresponden. Como decía, no es necesario, de hecho es indispensable que los símbolos sean los mismos en el ejercicio anterior y en este ejercicio. No pasa nada si las personas empiezan a resolverlo rápidamente porque empiezan a memorizar los símbolos. De hecho, eso sería lo ideal. Aquí seguimos trabajando la velocidad de procesamiento, ahora con el proceso inverso. En el ejercicio 1, la persona tenía que descifrar el código y ahora la persona tiene que escribir en código, es decir, transcribir esto, pero hacerlo ahora con un mensaje encriptado. Puede ser este mensaje, puede ser que nosotros le demos el mensaje o puede ser, si estamos trabajando en un grupo, que ellos envíen mensajes a la persona que está al lado, pero encriptados y que luego la otra persona lo tenga que resolver para hacer también este, digamos, ejercicio haciendo un poquito de interacción entre los participantes y las personas que están ahí resolviendo los ejercicios y no sea como nada más interacción uno a uno con el participante y el terapeuta. Ejercicio 3. Finalmente y una vez después de algún tiempo que hayamos estado trabajando con estos ejercicios encriptados, ahora le vamos a pedir a la persona que sin que nosotros anteriormente le hayamos hecho mención de esto, ahora vamos a desaparecer los símbolos asociados a cada una de las letras y le vamos a pedir a la persona que escriba abajo de las letras los símbolos que le correspondían a cada una de ellas. Vamos a ver de cuánto se acuerda. Mientras menos letras sean las que nosotros estamos poniendo pues el ejercicio va a ser más simple. Si vamos a poner una mayor cantidad de letras a encriptar, entonces nosotros tenemos que estar pendientes de cuántas se pueden recordar. Hay que hacer este ejercicio simple. Podemos empezar simplemente con 5 letras o 6, 7 letras conforme vayamos viendo al grupo, pero sin comentarles qué vamos a pedirle a la persona que los recuerde al final. Este es un ejercicio de la memoria implícita. Este ejercicio puede ser algo difícil. Te pido que tú intentes recordar cuáles eran los símbolos que le correspondían a cada letra sin que necesariamente te regreses en el video. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, por favor dale like, compártelo y platícame en qué más, qué otro tipo de actividades te gustaría que yo estuviera subiendo a este canal. Si te interesa este contenido, compártelo para que pueda llegar a más personas, tenga más difusión y yo pueda estar siguiendo, subiendo videos cada semana. Vamos a ponerle fecha más adelante para el próximo directo. Nos vemos. Hasta la próxima.